La exposición a los rayos solares aporta beneficios a nuestro organismo. Sin embargo, una exposición prolongada puede producir el efecto contrario. Hoy nos acercamos a la farmacia Mónica Córcoles de Torrevieja, donde nos van a explicar cómo proteger adecuadamente nuestra piel. ¿Por qué es necesario proteger la piel de la radiación ultravioleta del sol? Pues la razón más importante por la que vamos protegiendo del sol es que al final una radiación intensa puede producir a largo plazo un melanoma, lo que es lo mismo un cáncer de piel. El cáncer de piel es un crecimiento anormal de las células de la piel debido a que la radiación ultravioleta daña el ADN celular, provocando un crecimiento anormal de las células. Es un cáncer muy peligroso y mucha gente no es consciente de lo que el sol nos puede provocar. Luego también es muy importante, que mucha gente tampoco lo sabe, es que produce un poco de envejecimiento, precoz de la piel. A gente joven cada vez le aparece más pronto arrugas, pérdida de firmeza, placidez, debido a que el sol oxida nuestras células provocando radicales libres que provocan la aparición de arrugas. Y también la aparición de manchas, que sobre todo en muchas mujeres les preocupa mucho porque son muy difíciles de eliminar una vez que han aparecido. Luego también unas quemaduras solares muy dolorosas y que a veces requieren tratamientos hasta que se quede quemaduras de segundo grado y son muy graves. Y una cosa que nos dan decirnos siempre a los clientes es que la piel tiene memoria y aunque la piel después de una quemadura se recupera la normalidad y aparentemente esté como antes, el daño a las células queda para siempre. ¿Qué tipo de protección necesitamos? ¿En qué debemos fijarnos para que sea una protección segura? ¿Influye el tipo de piel? Necesitamos una fotoprotección contra los rayos UVA, UVA y UVB. Un fotoprotector solar da igual el formato, si crema o trae. Lo importante es fijarnos en el envase del producto. En el envase del producto nos aparece un número grande que es el factor de protección solar. Este factor de protección solar nos indica la protección contra los rayos UVB. Los rayos UVB son los que nos broncean, pero a la vez son los que producen las quemaduras solares, son menos profundos, pero producen las quemaduras solares, los daños a nivel más superficial. Luego tenemos que fijarnos en que también aparezcan las siglas UVA, UVA, rodeadas por un circulito. Esto indica que este producto, además de protección contra los rayos UVB, también tiene protección contra los rayos UVA. Los rayos UVA son los más peligrosos. Son los que producen alergias, son los que producen manchas y son los que producen, al final, a largo plazo, el melanoma. Lo que nosotros bien recomendamos mucho a las clientas, sobre todo a las que están muy preocupadas por las alergias solares, o por coger un tono bronceado bonito que lo hace posible, son los nutricos médicos. Los nutricos médicos son productos que a su composición lo que llevan son vitaminas, antioxidantes y compuestos que aceleran el bronceado de manera natural y aparte ofrecen una protección extra al sol. Insistimos en que esto no es suficiente, solo es un complemento, pero es un complemento que va muy bien y acelera el bronceado y aparte evita alergias y posibles problemas futuros con el sol. Normalmente la diferencia entre un producto de farmacia y un producto bueno es que aparezca el circulito rodeando el UVA, debemos fijarnos porque eso es lo más importante. Y sí, sí que incluye el tipo de piel, al igual que incluye la zona del mundo en el que vivas, aquí por ejemplo las radiaciones son mucho más intensas que a lo mejor en otra parte de él. La cantidad de sol que llega aquí es mucho más intensa que en otras partes del mundo. Los fototipos más bajos son los tipos de resistencia de la piel hacia el sol. Los fototipos más bajos, uno y dos, las pieles más claras, los perles rojos, los rubios, ojos azules, son los que deben protegerse más del sol. El que está todo el año con una fotoprotección 50, todo el año, porque son los que más peligro tienen de tener quemaduras o otro tipo de problemas. Los fototipos medios, más castaños, morenitos, ojos más pardos, pueden empezar con un 50 y luego continuar con un 30 sin problema porque esas pieles son un poquito más resistentes. Y luego ya las personas de raza negra, que son un fototipo ya 5 o 6, con una protección del 20 tiene suficiente, porque esas pieles son mucho más resistentes al sol. Aún así nos da recomendamos que las primeras exposiciones al sol siempre sean con protoprotección 50, porque después de todo el inquieto sin exponerlos es mucho más peligroso y mucho más fácil quemarlos. Un fotoproteador es un producto cosmético. Lo más importante y la diferencia más grande es que no protegen el sol. Lo único que hacen es aportar a la piel un tono bronceado similar al que adquiriríamos con el sol, pero sin ponernos en la radiación ultravioleta. Un fotoprotector, pues la diferencia es eso, que como ya hemos dicho, tiene protección solar y algunos, aunque incluyen activos que hacen que aceleren el bronceado, se siguen protegiendo del sol. Sobre todo los más cosméticos que tienen algunos compuestos que sí que aceleran el bronceado de manera natural. ¿Basta solo con una aplicación al día antes de exponernos al sol? No, no basta con una aplicación nada más. Es muy importante insistir a la gente en que hay que aplicar el fotoprotector en todo el cuerpo media hora antes de salir de casa de la exposición directa al sol. Y una vez estemos en la playa, en la piscina, ir repitiendo periódicamente cada hora y media, dos horas. Sobre todo si nos bañamos, se procede la toalla, el sudor, la arena, porque eso al final va sin querer desgastando el protector. La piel de los niños, al ser mucho más delicada, requeriríamos la aplicación más periódicamente incluso que en adultos, ya que ellos además juegan, más para arriba y para abajo, se bañan. Entonces es muy importante aplicar el producto varias veces. También es muy importante que apliquemos el producto de manera generosa y uniforme, no dejarnos zonas sin echarnos crema y aplicar de manera generosa, no hacer así y usar directamente al agua. También es importante aplicar en cara y en cuerpo. Normalmente los fotoprotectores lo indican en el paquete, que son tanto para acá el rostro y cuerpo. Hay algunos que son específicos solo para la cara. Ya depende de gais o de gustos y no hay ningún problema. Los sprays sí que primero antes de aplicarlos en la cara se hay que aplicarlos en la mano y luego en la cara, no directamente en la cara, por los ojos y eso. ¿Hay alguna zona del cuerpo en la que debamos de protegernos especialmente? Debemos protegernos por igual todo el cuerpo del sol. Aún así si tenemos algún lunar que sea importante o alguna aplicación tanto antigua como reciente, debemos aplicar siempre protección 50 y reaplicar la crema en esa zona más a menudo. Incluso a veces por recomendación médica intentar evitar la disposición solar en esa zona. Más que nada porque el lunar puede ser una zona peligrosa de posible crecimiento de células extrañas y las cicatrices porque pueden quedar marcas aún peores de la propia cicatriz que ya tenemos. Una vez quemados por el sol, ¿qué debemos hacer? ¿Qué productos existen para aliviar y reparar? ¿Son efectivos los remedios naturales como en el caso del aloe vera? Una vez que ya nos hayamos quemado por el sol, después de no haberse hecho todos nuestros cejos, lo más importante es la hidratación. Hidratarnos, hidratar la piel para que la célula recupere su estado normal y todo el agua que han perdido. Para ello existen los productos llamados After Zoom. Los After Zoom lo que hacen es que tienen activos hidratantes, calmantes, regenerantes, nutritivos, que hacen que nos alivian el picor, la ampolla, el dolor, el enlojecimiento, la tirantez después de una quemadura solar. Es importante aplicarlo cuantas más veces mejor y todo el tiempo que sea necesario hasta que la piel haya vuelto a la normalidad. Da igual formato si es spray también, no hay spray, en crema, en loción, pero aplicarlos todas las veces que nos haga falta hasta que la quemadura desaparezca. En casos de quemaduras muy graves con el sol y a veces hace falta incluso algún antifamatorio oral tipo bucurofeno en el caso de que el dolor sea muy grave. Incluso en algunos casos, si la quemadura ya es de un grado mayor, se puede deixar hasta un corticoide tópico, pero eso lleva en los casos más extremos. Los remedios naturales como el Aloe muchas veces se quedan cortos. En realidad hay productos que ya incluyen aloe vera en su composición, al bebé, al pancenol y otros productos que lo que hacen es hidratar, regenerar y calmar la piel. Lo que no debemos hacer nunca una vez quemados es volver a exponernos al sol, sea o no sea con protección solar, no exponernos hasta que la piel esté ya en su estado normal, beber mucha agua y una vez ya nos estamos despellejando, no empezar a pelarnos la piel y a despellejarnos nosotros mismos porque eso ya es despellejarnos la piel por completo. ¡Gracias!